Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre la decadencia de The Walking Dead. The Walking Dead es una serie de televisión basada en el cómic del mismo nombre creada por Robert Kirkman. La serie ha sido un fenómeno en la cultura pop desde su estreno en 2010 y ha seguido a un grupo de sobrevivientes en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies, explorando temas de supervivencia, moralidad y la lucha por encontrar un lugar seguro en un mundo devastado. Sin embargo, a lo largo de los años, algunos espectadores y críticos han argumentado que The Walking Dead ha experimentado una decadencia en términos de calidad narrativa y de interés del público. A medida que la serie ha avanzado, algunos críticos han señalado que la narrativa se ha vuelto lenta y arrastrada. Algunos episodios y temporadas han sido criticados por su falta de acción y desarrollo de personajes, lo que ha llevado a una disminución en el interés del público. The Walking Dead es conocida por su alto nivel de mortalidad entre los personajes principales. Sin embargo, a medida que avanza la serie, algunas muertes han sido percibidas como innecesarias o simplemente utilizadas como trucos para generar sorpresa, lo que ha llevado a una falta de conexión emocional con los personajes restantes. Con el tiempo, algunos espectadores han sentido que la premisa básica de la serie, es decir, la lucha por la supervivencia en un mundo lleno de zombies, se ha agotado. Han expresado la necesidad de nuevas ideas y giros en la trama para mantener el interés y la frescura. The Walking Dead ha experimentado cambios en su equipo creativo a lo largo de los años, incluyendo cambios en los showrunners y guionistas principales. Estos cambios pueden haber afectado a la cohesión y la calidad general de la serie. Es importante tener en cuenta que estas opiniones son subjetivas y que la percepción de la calidad de una serie puede variar según la persona. Y a pesar de las críticas, The Walking Dead sigue siendo popular y ha logrado mantener una base de fans leales a lo largo de los años. Además, han generado varios spin-offs y películas, lo que indica que la franquicia sigue siendo rentable y de interés para muchas personas. Yo soy Mau Abel y esto es Cine Gamer.